¡Bumshakalaka! Es lo mismo, ¿eh? Estamos en el mismo punto y nos ha saltado este tutorial al cargar la partida otra vez de nuevo, así que... ¡Agricultura! Ahora que las necesidades básicas están cumplidas, necesitamos empezar un plan para el futuro. Cuando tu tribu crece, ellos van a necesitar suficiente comida para todos. Esto ya lo vimos también, creo, y si no lo vimos, pues lo acabamos de ver ahorita mismo. Vale, teníamos este que es nuestro poblado y vamos a continuar, ¿vale? Creo que ahora estaba ya investigando... Sí, está investigando escarbar, lo vamos a hacer en un momentito. Vamos a darle, vamos a darle, porque ya no sé ni cuáles eran las... Ah, mira, aquí también había para construir... Ok, al lío. ¿Qué vaya haciendo? Los dos críos siempre están ahí... Ah, no, mira, 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 van a hacer algo, van a hacer algo. Ah, a comer. Vale. De momento tenemos bastantes grosellas, ¿no? Habíamos dicho que teníamos... Trece. Vale, está bien. Ahora va a comer el otro. Me parece bien, me parece correcto. Venga, chaval, a dormir otra vez. Ah, no. Ah, sí, a dormir. ¿Y ahora dónde va la otra? A coger piedras, claro. Es que el tema de las piedras tendría que... Tendría que hacerlas, ¿no? Recoger piedras. Igual los críos cuando se despierten al día siguiente, porque ahora ya parece que están... Va, yo creo que cuando este acabe y este acabe, los dejaré durmiendo. Este aquí ya está a las altas horas de la noche investigando. Es el friki de la familia. He hecho en falta un segundo botoncito para ir más rápido, ¿eh? A ver si me escuchan en algún momento los desarrolladores del juego, pero... Tu avance es casi completo. ¿Qué ya? Ah, se ha ido a dormir, hijo puto, antes de acabar. Se ha ido a dormir antes de acabar. Qué cabrones. Bueno, pues nada. A dormir. La noche pasa. El poblado está tranquilo. No ha venido nadie más ya. No hemos podido reclutar al menos a esos dos niños que venían. Qué rabia, ¿eh? Porque habría sido... Brutal. Eso. Haz que el fuego... Se avive. Solo está descansando. Oye, ¿a esto qué le pasa? Ah, acaba, coño. Bueno, si es que te quedaba nada. Tu tribu ha descubierto... Sembrando. Un día un sapien cagó semillas en la tierra y observaron que una planta creció. Confundidos. Ellos plantaron una semilla en la tierra y con el tiempo un retoño creció. Esto ya también lo creo que lo habríamos... Lo habíamos conseguido, ¿eh? Pero... Vale. Vale. Entonces. Como tenemos todavía grosellas, aunque no quedan muchas... Podemos recoger todavía estas, que serán para plantar. Y vamos a hacer... Vamos a construir. Vamos a construir. Si es que nos dejan, claro. Todavía no. Pues nada. ¿Un pino? Ah, no. Puedo plantar esto. Plantar aquí. Entonces. ¿Dónde lo plantaremos? Pues yo creo que cerquita de casa, ¿eh? Y de hecho cerquita de este... De este sitio. Vamos a hacer... Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Porque si tienen once, nos quedarán tres, más las que... Permitir el uso. Espera. Vamos a meternos un momento aquí. Almacenar. Almacenar. Si es que, madre mía. ¿Cómo se me ocurre ponerlo de... De decoración? Soy un retrasadier. Cosa mala, ¿eh, gente? Cosa mala. Pero bueno. Ahora la tendremos almacenada y plantada. Así que no creo que sea muy traumático el hecho de usar grosellas ahora para plantar. También a ver cuánto tiempo tarda esto, ¿eh? En hacerse. Porque va a ser... Va a ser complicado. Como todavía no me deja construir la casucha... Pues nada. A la mierda. Vamos a hacer que... Vamos a hacer que lo hagan, va. Ahí van. No, van a comer. ¡Hijos de puta! Estoy gastando cabezas de hacha, ¿no? Para así... Pues no sé si voy a tener que hacer más. ¿Eh? ¿Qué les pasa? No puede plantar. No hay sapiens asignados a ocupación sembrando, hijos de puta. Pues sembrad. Cabrones, ¿estáis todos descansando? Cabrones. Bueno, pues nada. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos tronco de madera solo uno. Cortaremos esto. Cortaremos este. Y cortaremos este. Y entiendo yo que necesitaremos algún hacha más. Así que... Crearemos esto. Ah, ahora sí, ¿eh? No hay sapiens asignados, pero... Pero oiga, caballero. Y a este qué le pasa. Investigación, tallando piedras, iluminación del fuego... No, cortando árboles. Ah, niños no pueden hacer este trabajo. Cojonudo. Entonces tenemos a uno sembrando. Está haciendo el fuego. A ver, ¿tú qué tienes? Tienes la iluminación del fuego. Construcción básica. Es que este lo tiene todo, tío. Hola. Vale. Pues que se ponga ya... A cortar de mientras. ¿Los niños realmente no pueden sembrar? Niños no pueden hacer este trabajo. Pues habrá que esperarse. Ahora vamos a asignarle a un sapiens. ¿Por qué, joder? Esto no puede ser. El tema de las piedras sí que lo pueden hacer los niños, tío. Almacenad piedras, cabrones. Míralos. Ahí van los niños. Eso sí que pueden hacerlo. De hecho, tenemos un sitio vacío aquí en el almacenaje. O sea, que no debería haber problema. Perfecto. Y así este solo tiene que ir aquí a buscar las piedras. Eficiencia, gente. Eficiencia. ¿Vale? Es barata. ¿Se cookeda la meta de las piedras? ¿Quieres? H ¿� Л T Don O ¿Tú qué tenías? Tallando piedras Claro, es que solo puedo hacer hasta 6 Diplomacia, claro Trabajo general Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa De momento quito esto Y lo voy a poner sembrado Igual ese es el problema Que antes no había nadie asignado a la diplomacia Y por eso no hemos podido Meter a la peña Aprendiendo cortando árboles Ahí los niños Vamos niños Oye, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Ah, piedras pequeñas Vale Ahí van los niños Ahí van los niños Dios, sí que han salido palos y droncos Y hostias, ¿eh? De un árbol sale bastante, sí, sí ¿Y esto qué? Ahí está, plantándose Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nos van a faltar Me cago en la puta Nos va a faltar Oye, irás grosellas ¿Dónde están? Están aquí ¿Cuántas quedan? 5 Hay que ir a buscar más Pero esta no tiene Pero esta sí ¿Ya no hay más árboles de grosellas? No me lo creo No me lo creo Sí, este es el árbol de grosellas Que hemos visto antes Pero dónde están Pues estamos jodidos Si no podemos conseguirlo Ya sé, aunque aquí Como tenemos calabazas Yo creo que lo vamos a conseguir De este modo ¿Dónde está mi poblado ahora? Está aquí ¿Qué pasa ahora? Las piñas No tengo dónde guardarlas Porque vamos a hacer otro Vamos a construir un par de almacenajes Porque seguramente Nos lo va a pedir la ocasión Uno y otro Y también Tenemos que sembrar Grosellas Ocho Mira Nueve Y diez Ahí lo tenemos ¿Y hay calabazas? Sí Vale Pues al menos de hambre No van a morirse ¿Y esto qué es? Ah Fiedras largos Y cabezas de hacha Tengo un cojón y medio Bueno Esto en breve ya Acabaremos de plantar Y nos pedirá otras cositas Bien Bien Ya lo hemos plantado todo Bueno Bueno todo lo que nos pedían Caminos Sapiens caminan más rápido en caminos Por lo cual Hace tu tribu más eficiente Entonces Aquí nos pide Que lo que hagamos sea Un caminito ¿Qué podríamos hacer? Aquí tenemos una Pues sí Tenemos un almacén Tenemos las grosellas Tenemos el otro almacén Y tenemos lo que sería La parte del poblado Así que Vamos a construir ¿Qué pide? Pide barro Este Pide piedras largas Y herramienta para escarbar Hostia Camino de piedra Está guapo Pero de momento Vamos a hacer Tierra Un caminito de tierra Y lo vamos a hacer De aquí Hasta la zona de Hasta la zona de Tierra de árboles Ahí está Parecerá una tontería Pero bueno Yo que sé ¿Y a todo esto? ¿Cuándo podré Construirme yo Mis chozas? Necesita uno de tierra Tierra Como no tengo tierra Necesito escarbar Entonces ¿Dónde vamos a escarbar? Pues en algún sitio ¿No? Ahí está Dormir todos Cabrones Hijos de Pruti Dormir todos Claro, ¿cómo conseguimos tierra? ¿Es posible que necesitemos otro cachigoche? Sí, ¿no? Otro área de almacenamiento solo para la tierra. Sí. Y entonces, en algún punto, en algún punto, por ejemplo, aquí, no hay sapiens. ¿Eh? ¿Qué hacen? No hay sapiens encargados de escarbar, ¿eh? A ver, ¿tú qué haces? ¿Y tú? ¿Qué hacías? Vamos a quitar esto. Y escarbarás. Ahí está, ¿ves? Como está escarbando. Ahora ya. ¿Qué necesita? No. ¿Qué necesita? Gracias por ver el video. Es posible que haya que ir a buscar más calabaza, ¿eh? Decorativos, sembrar... 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vale... Ok... Aquí este tío está construyendo esto... Yo no puedo construir nada más, tío... ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría por investigar? Descarga... Despeja... ¿Se puede investigar? No, se puede investigar... ¿Se puede investigar? No, se puede investigar... No, pero no, si es que es lo mismo... A un momento... Los objetos también podían investigarse, ¿eh? Cuidadín con el... Ojo... Ojo, ojo... Con el tema... Era esto... ¿Qué hago con el ENO? Pues investigar... Lo que no sé si ahora mismo... Ah, sí, 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 sí... Cuatro grosellas... Podridas... Se me van a pudrir, tío... ¿Entonces qué? Se me van a pudrir las grosellas... ¿Y entonces qué? Habrá que ir a buscar más grosellas, ¿no? ¿Cuánto es la temporada...? ¿Cuánto tarda esto en regenerarse? La madre que me parió... Que se me van a morir, eh, Siro... Se me van a morir... Aprendiendo escarbando... Claro, es que también tendría que haberlo... Haberlo dejado en una especie de granero tapado... ¿Vale? Para que la fruta no se ponga mala... ¿Cuántas hay? ¿Calabazas? ¿Una? Venga, niños... Tenéis que ir a trabajar, pero... Todavía no podemos investigar nada de lana... Es que... Es que no hay... No hay mucha comida, eh, aquí... A ver, hay trigo... Pero el trigo no me está sirviendo de nada... Y la linaja esta... Las hiervecitas estas... No sé si se pueden comer... Que creo que no... Ah, qué guapo... Podría haber hecho aquí el poblado, ¿no? En la playica, al lado del río... Podría haberlo hecho... ¡Oh! Higos chumbos... No... Semillas de sauce... Semillas de sauce... No... Capaces... No hay... No hay capaces... ¿Y esto qué es? Semillas de sauce... Semillas de sauce... Es que no me convence el sauce... ¿Y esto qué es? Roca roja... Ok... Pues gente, estoy jodido, eh... ¡Ah! Grosellas... Grosellas... Ah, no... Frambuesas... Strawberry... No... Strawberry... No, son... Vale... Vale... No hay sapiens... De trabajo general, ¿no? ¡Mentira! ¡Buah! Está un poco lejos, eh... Van a ir los críos... Y... Y... Pobrecicos... Muy bien... Que descansando, eh... Chavales... Descansando... ¿Y tú qué estabas haciendo? Tallando... Tallando piedras... Trabajo general... Trabajo general... ¿Cómo que no? ¿Y tú? Trabajo general... Qué putada... No llegan... Pues esperemos a que... La grosella aguante... Porque si no, estamos jodidos... ¿Y tú qué eres? Vamos a recoger trigo, sí... Pero... Aún así, el trigo... Linaza... Mojada... Ni pa' jolera idea, gente... Ni pa' jolera idea... Ni pa' jolera idea... Necesita tierra, claro... Han ido a recoger... Oye, pero... ¿Por qué me dejara...? ¿Por qué dejar esto aquí a medio hacer? ¿Serán hijos de frutis? Venga, hombre... Acabo de investigar... Hostias... Y... Pues... La tierra... Pues habrá que... Habrá que escarbar algo... Tu avance es casi completo... Escarbarás esto... Construyendo con paja... Tu tribu descubrió que puedes usar heno para hacer una casita de paja... No es la mejor casita, pero provee calor y protege de la lluvia... Cojo... Nudo... Párate... Párate... Coleguito... Entonces... ¿Tenemos comida aún? Tres grosellas que se pudrirán en nada... A no ser que se las coman... ¡Qué putada, tío! Y la calabaza... Tengo una calabaza... A ver... Tengo semillas de... ¿De qué? ¿De qué son? Semillas de bambú y de linaza... ¿Eso se come? ¿Eso se come? ¿Y esto qué es? ¿Piedra pequeña? Vale... Bueno, da igual... Va a tener que escarbar todo esto... Y vamos a tener que hacer una casita, eh... ¿Igual es mucho trabajo? Puede ser... Puede ser que sea mucho trabajo... Pero... Gente, yo qué sé... Mira, vamos a hacer la entrada... Aquí, ¿no? Un rollo... Aquí... Vamos a hacer... La pared... Así... ¡Ah! No me deja hacer nada... Bueno, pues así... Así... Y así... Y ahora... El techito... Este techito... Aquí... ¡Uy! No, era aquí, eh... Era aquí... Y aquí... Un momento... ¿Cómo yo quito... Como aquí... Esto... Retirar... Y vamos a hacer... Pues... El techo de paja... No... Así no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah sí! Y tendremos nuestra primera chocita, gente... Cuando... Cuando acaben... Ahora hay mucho trabajo para hacer... Vale... De ahí cogen tierra y... Y hieno... Claro... Porque si despejas... Solo quita... Solo quita el césped... O sea... Consigues el heno... Pero si escarbas... Consigues el heno y tierra... Tiene sentido... Yo solo espero que me aguanten... Reclutamiento... Algunas veces... Los tribus nómadas... Caminan por el área... O unas veces van a encontrar comida... Esta es una buena oportunidad... Para hacer crecer la tribu... Porque muchos se van a querer juntar contigo... Como yo... Te amo... ¡Cojonudo! A ver... ¿Dónde están? Míralos... Ah no... No están ahí... No están ahí... Pues... A ver... Dale... ¡Eh! Oye tú... Recluta... Eres un adulto además... Mira, mira, mira... Ahí va el niño... Reclutando... Recluta niño... Lo que pasa es que es una boca más que alimentar... Y no sé si esto va a ser bueno... ¡Ah! ¡Hemos invitado! Ya tenemos ahí a un... Cabroncete... Lo que pasa es que no tiene ahora cama... ¿Cabría una cama ahí? Nota mental... ¿Cama? ¿De Eno? Eh, que si no se pone fuera, eh... ¡Ah, ah, ah! ¡Cabe una camita! ¡Cabe una camita! Aún pueden... Aún pueden vivir todos en una misma casa... La casa grande del pueblo... Son todos una comuna... Muy hippie... Y muy... Muy... Es que igual les estoy dando demasiada... Demasiada... Un momento... ¿Qué dices? No puede construir... ¿No hay sapiens en la ocupación construyendo de paja? ¿Cómo que no? ¿Tú qué estás haciendo? Eh... 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 Construcción básica... Construcción con paja... Pues te voy a poner ahí... Lo siento, gente... Ahí... Construye, construye... No me seas... Canxiro... Bueno... Parece que va avanzando... Me voy a quedar sin... Sin... Sin madera... Sí, habrá que cortar... Mínimo este árbol... ¿No hay nadie asignado? No hay sapiens asignados a cortar árboles... Cojonudo... Vale... Párate... Quieto, parado... ¿Quién está descansando? Porque tú estás construyendo... Y tú estás... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo tú? Escarbando... Tañando piedras... Vale... Diplomacia... Esto está bien... Pero de momento... Como no necesitamos diplomacia... Vamos a hacer... Cortando árboles... Tú serás el encargado de cortar árboles... De mientras... Y... Tú... ¿Tú qué? Vale... Puedes sembrar... Y... Hostia... La iluminación del fuego, gente... ¿No hay nadie? A ver... Tú ahora eres el... Ah... Y escarbando... Sí... Y escarbando que hay que construir la mierda esta... Venga... Lo que me... Da miedo... Es la comida... Me da mucho miedo la comida... Es que no hay... Es que no hay... Si es que no hay... Si es que no hay... ¿Cómo que plantará el busto de grosella? Eso ya lo he hecho... Eso ya lo he hecho... Hay calabaza... Recoge esta calabaza... Recoge esta calabaza... Recoge esta calabaza... Y date con un canto en los dientes para que aguantemos hasta la última... Última... Hasta la última... Ahí van los niños... Ahí van los niños a recoger... que les falta... Necesita a Eno... Pues despeja de aquí... Y vas a despejar de aquí también. Ahí está. Venga, el heno ya se está poniendo bien. ¿Qué le falta? Falta más heno. Pues nada, despeja de aquí. Y 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 despeja de aquí.